Música 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 Que bárbaros miren Que esfuerzo eso Mucho ánimo Música Viene con cara de felicidad, de orgullo, de esfuerzo este domingo, por supuesto. Se les agradece su participación esta mañana. Esta mañana en la gran carrera Atlética Frust 2018, así lo recibimos con muy fuertes aplausos esta mañana. Gran seguridad esta mañana, gracias por su participación, gracias por su coordinación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.